Recibid un saludo muy cordial, queridos amigos, en este 15 de septiembre. Si ayer celebrábamos la fiesta de la Santa Cruz, hoy nuestra mirada se dirige a María, la mujer fuerte y valiente que estaba a los pies de la cruz. Celebramos hoy la memoria de la Virgen de los Dolores, esa mujer rota de dolor, pero al mismo tiempo al cazar fuerte de esperanza ante las tribulaciones. Soy Eduardo, sacerdote de la diócesis de Burgos en España. Y con todos vosotros tengo el gusto de rezar en este momento la coronilla de la Divina Misericordia, una devoción que nos une íntimamente a Jesús en su cruz y al Padre en su misericordia. Como cada día comenzamos leyendo un texto del Cardenal Bantuan, hoy nos dice lo siguiente. En el presente es donde se inicia la aventura de la esperanza. Es el único tiempo que poseemos en nuestras manos. El pasado ya es pasado, el futuro no sabemos si llegará. Nuestra riqueza es el presente. Vivir el presente es la regla de nuestros tiempos. En los ritmos frenéticos de nuestra época, hace falta pararse en el momento presente como única oportunidad para vivir de verdad e introducir nuestra vida terrena ya desde ahora en el curso de la vida eterna. Con estas palabras de esperanza y de ánimo para seguir caminando como María en medio de nuestras dificultades, vamos a rezar esta coronilla de la Divina Misericordia. Os invito a unirnos especialmente a la Madre del Señor, a sentir a María cerca de nosotros. En este momento de oración es ella misma la que con nosotros le dice al Padre, Padre, por la pasión de tu Hijo, que es también mi Hijo, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Sentimos como nuestra oración consuela el corazón herido de María al ver ella que la cruz de su Hijo tiene sentido, que su Hijo con mayúsculas ha muerto por sus otros hijos, que somos nosotros, y que ha valido la pena aquel sufrimiento y aquel dolor. Gracias, Madre, por darnos a Jesús. Gracias por permanecer al pie de la cruz. Nos encomendamos al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir. ¿Cómo debo decirlo? Lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer. Para gloria de Dios, bien de las almas, y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, y perfección al acabar. Amén. Pongamos ante el Señor ahora nuestras intenciones, nuestro ofrecimiento personal de esta coronilla de la Divina Misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo En expiación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo En expiación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo En expiación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Oh sangre y agua, que brotasteis del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de la compasión inagotable, míranos con bondad y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clementísima, o piadosa, o dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino, como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás, para que, como en Cana de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre, y a hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos, y se ha cargado con nuestros dolores, para llevarnos a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos siempre, de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Y antes de leer juntos el Evangelio, quiero recitar con vosotros la secuencia que la liturgia nos propone para el día de hoy. Es la secuencia conocida como la oración del Stabat Mater, estaba la Madre, al pie de la cruz. La Madre piadosa estaba junto a la cruz y lloraba, mientras el Hijo pendía, cuya alma triste y llorosa, traspasada y dolorosa, fiero cuchillo tenía. Oh, cuán triste y cuán aflicta se vio la Madre bendita, de tantos tormentos llena, cuando triste contemplaba y dolorosa miraba, del Hijo amado la pena. ¿Y cuál hombre no llorara, si a la Madre contemplara de Cristo en tanto dolor? ¿Y quién no se entristeciera, Madre piadosa, si os viera, sujeta a tanto rigor? Por los pecados del mundo, vio a Jesús en tan profundo tormento la dulce Madre. Vio morir al Hijo amado, que rindió desamparado el espíritu a su Padre. Oh, dulce fuente de amor, hazme sentir tu dolor para que llore contigo, y que, por mi Cristo amado, mi corazón abrasado, más viva en él contigo. Y porque a amarle me anime, en mi corazón imprime las llagas que tuvo en sí, y de tu Hijo, Señora, divide conmigo ahora las que padeció por mí. Hazme contigo llorar, y de veras lastimar, de sus penas mientras vivo, porque acompañar deseo, en la cruz donde lo veo, tu corazón compasivo. ¡Virgen de vírgenes santas, llore ya con ansias tantas, que el llanto dulce me sea, porque su pasión y muerte tenga en mi alma de suerte que siempre sus penas vea! Haz que su cruz me enamore, y que en ella viva y more, de mi fe y amor indicio, porque me inflame y encienda, y contigo me defienda en el día del juicio. Haz que me ampare la muerte de Cristo, cuando en tal fuerte trance vida y alma estén, porque cuando quede en calma, el cuerpo vaya mi alma a su gloria eterna. Amén. Dichosa es la bienaventurada Virgen María, que sin morir mereció la palma del martirio junto a la cruz de Jesús. Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos del 25 al 27 Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre, y junto a ella el discípulo al que amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió como algo propio. Se cierra con este evangelio, en el relato de San Juan, el paréntesis que se abría en las bodas de Caná. El paréntesis que se abre para indicar que desde ese momento, desde las bodas de Caná, hasta este otro, el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz, hay un hilo conductor que une todos los pasajes del evangelio de San Juan, y es el amor esponsal de Dios a la humanidad. Allí, en Caná, Jesús le dice a María, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Y ahora le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Mujer, expresión con la que los judíos se dirigían solamente a la esposa. María, símbolo de la iglesia, a su vez, sacramento de la humanidad entera. María es imagen de la esposa de Dios, que somos nosotros, a quienes él ama con un amor entrañable, fiel, único y fecundo. El misterio de la cruz es el centro de la vida del cristiano. En esa cruz, Cristo entrega su vida por nosotros, por la iglesia, por su esposa, por la humanidad entera. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado. Entregado. Tomad y bebed, este es el cali de mi sangre, sangre derramada por la nueva y eterna alianza. Sangre que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Es la cruz, la consumación de este matrimonio místico entre Dios y la humanidad. En el camino hacia el cielo es la cruz, también la brújula, de la que no deben apartarse nuestros ojos. Pues perdemos el camino cuando nos dirigimos, cuando dirigimos nuestras vidas con otra brújula, decíamos ayer, ¿os acordáis? La cruz es el encuentro entre Dios, palo vertical de la cruz, y la humanidad, palo horizontal de la misma. Y precisamente en ese momento, cumbre de la historia de la salvación, Cristo, mirando a su madre, nos señala a cada uno de nosotros. En Juan se hacen presentes todas las almas que quieren vivir su vida a la luz. La cruz de Jesús. Era de noche, era de tarde ya. Y la sangre del Redentor discurría por el madero de la cruz hasta el suelo. Se convertía en semilla de una vida nueva. Y junto a esa cruz, María recogía cada gota, cada lágrima, cada suspiro, cada intención que había en el corazón de su hijo, mientras éste entregaba su espíritu. Con razón es llamada también cónyuge y consorte de su hijo, consorte, aquella que vive la misma suerte, aquella que tiene el mismo destino. Todo el dolor de Jesús cabía en el corazón de María, atravesado por siete espadas. Y en medio de ese dolor, que era como un dolor de parto, donde se daba a luz la nueva humanidad, en ese dolor, cada uno de nosotros fuimos dados a luz. Yo soy fruto del amor de Dios, pero soy fruto también del dolor en María. Somos hijos de una noche muy cerrada, de un dolor muy profundo. Viernes Santo es el Black Friday, nunca mejor dicho, el Viernes Negro, el Viernes en que parece que las tinieblas vencen sobre la luz. El Viernes en que Dios nos regala la eternidad, no nos hace un descuento, no fingiendo que nos hace algún regalo. Y en el fondo lo que hace es, no, Dios no nos engaña, Dios nos regala su vida. Hemos nacido en esa noche, al pie de la cruz junto a María, de unas lágrimas que simbolizan el dolor de una madre, de una madre pura y fiel. La que no había conocido el dolor al dar a luz en Belén a su hijo, ahora se desgarra por dentro al alumbrarlo de nuevo, cargando con nuestras culpas y convertido en cabeza nuestra a la vida eterna. Bajo esa cruz y del corazón desgarrado de María, nació la Iglesia, nacimos tú y yo. Hemos sido bautizados en la sangre de Cristo y en las lágrimas de María. ¿Cómo no amar a tan dulce madre? ¿Cómo no venerar? ¿Cómo no quererla como madre? ¿Cómo no cuidarla? ¿Cómo no rezarla, invocarla? ¿Cómo no confiar en ella? ¿Cómo no, también, pedirle perdón? Como decía un autor espiritual del siglo pasado, si te cuesta, si te avergüenza confesar tus pecados ante el sacerdote, confiésalos antes, ante María. Ella te animará. Ella te dará fuerzas. Queridos amigos, le pedimos en este día a María, nuestra Madre, la Virgen de los Dolores, que tenga piedad y compasión del mundo doliente, de tantos y tantos hermanos nuestros, contagiados por este virus, para muchos, terrible y mortal, que tenga piedad de tantos países, de tantas naciones, que ven sus economías hundirse, que ven la pobreza llamar nuevamente a la puerta de su casa, pasar de una pobreza a otra más terrible en tantas ocasiones. Le pedimos a María, en este encuentro de amor con ella, que tenga misericordia de sus hijos, que ayude a tantos enfermos, no sólo de COVID-19, sino de tantas y tantas enfermedades que padecen nuestros hermanos, los hombres. Tal vez tú, hermano, hermana, que me escuchas, te encuentras también atado, atada a la cruz del Señor. Le pedimos por ti, María, ten misericordia, ten compasión. Siente ternura, ya la sientes, lo sabemos, pero que nos enteremos de cuánto nos amas. Que nos enteremos de la ternura con que miras a nuestros enfermos, a nuestros mayores, a aquellos que parten para la eternidad. Recíbelos en tus brazos de madre. Y a todos vosotros, queridos hermanos, junto a esta reflexión y a mi oración a María por el mundo entero, por el fin de esta pandemia, por el fin de tanto odio y de tanto pecado en el mundo, junto a mi oración y buenos deseos, también mi gratitud. Gracias, una vez más, porque estáis ahí rezando con nosotros, confiando en nosotros, en mí en este momento, confiando, poniendo vuestra vida a los pies del Señor, acompañando la oración de este canal, de esta iniciativa que fue de Belén y que ahora, por la gracia de Dios, cada día tengo la dicha de acompañaros. De verdad, gracias, rezo por vosotros muy especialmente. Cada día en la Santa Misa, recuerdo las intenciones de todos vosotros. Sois muchos, pero para el Señor, cada uno, sois único e irrepetible. Así que, mi oración, mi gratitud, y que el Señor os siga acompañando en unión con María. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y os acompañe siempre. Os invito a tomar una vez más en vuestras manos esa secuencia de la Virgen de los Dolores que hemos leído antes del Evangelio, esa poesía compuesta por Jacopone da Todi, un sacerdote italiano de la Edad Media. Os invito a que, tomando en vuestras manos esa oración, podáis volver a contemplar a María y a darle gracias por el regalo de sus lágrimas que han sido para nosotros, junto con la sangre de su Hijo, fuente de salvación eterna. Hemos sido salvados. Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y por el amor que María tuvo en todo momento a los pies de la cruz. Hasta mañana, queridos hermanos, y que Dios os acompañe siempre.